¡Suscríbete al canal! Para poderte besar Aún recuerdo que tus brazos Me enseñaron a volar Y si en la noche algún espanto No me dejaba descansar Me arrullabas en tus cantos Y ya empezaba a soñar Y ya empezaba a soñar Y como la música no rendía En el comienzo Empecé a trabajar de todo Y yo era muy orgulloso Y llegaba a la casa Y a veces sin comer Y mi mamá siempre se las engañaba Y con su cara de seria Y haciéndose la dura Pensaba ¿Ya has comido? Y decía Sí Pero las mamás saben Cuando tú le mientes Entonces decía ¿Alguien te acordaba algo? Voy a comer Y yo iba y comía Y mi mamá tiene un problema Todos los días Yo Entonces Yo soy muy jodido Entonces un día Yo estaba lavando los platos Y mi mamá viene Porque mi mamá tiene la costumbre De licuar el jugo de papaya Con todo y la pepa Porque dice Que buena paliga No sé qué bueno Pero sabe a mierda Entonces Viene con esos vasos De milo Grandazos Esos verdes Y me dice Toma Y yo le digo Que toma Y lo tomo Y yo Y yo ¿Qué has echado al jugo? ¿Qué sabe tan raro? Me dijo He echado a mor Pero No hay más Y yo entendí Que el amor de una mamá Es como un jugo de papaya Con pepas A veces sabe a mierda No le entiende ¿Para qué sirve? Pero Está ahí Y una vez Mi mamá Estaba yo Lavando los platos En esto de la música Y estaba ahí Y yo agarraba Y decía Ánimo hecho Ánimo hecho Ánimo hecho Y Y mi mamá viene por atrás Y me dice ¿Qué haces? Y como ya me había descubierto Dije Dándome ánimos Y mi mamá me dijo Qué bueno que te des cuenta Que en una sociedad Donde la gente No te va a dar ánimos El mejor ánimo Que te pueda dar Es el tuyo Y yo dije Chato Son por atrás De mis defectos Como cuando Quema el sofá Tus desveladas En la casa Solo por Verme llenar Y eso yo no lo entendía Por ejemplo Yo cuando llegaba Tarde de las fiestas Decía Como todos los jóvenes ¿No? ¿Y por qué me esperas? Si voy a llegar Y me hacía El super poderoso ¿No? Hasta que mi sobrina Cumplió 15 años Y se fue A una fiesta Y no pude pegar Ni un solo ojo Imagínate Si eso pasa Con tu sobrino Imagínate Cómo sería Con tu hijo Ya que estamos Con personas Súper, súper inteligentes Vamos a hacer una pregunta Que hizo Cornejo Alguna vez Cuando un esposo Pierde a su esposa ¿Qué es? Dios Tienes una estrellita Cuando Un hijo Pierde a sus padres ¿Qué es? Un huérfano Tienes otra estrellita Y cuando una madre Pierde a sus hijos ¿Qué es? En el diccionario No hay nada Que encerre tanto dolor Y nadie le promete Que no te pelees Con tu vieja Yo me peloco Mi vieja Nos metamos La madre La cachetadona Pero al final Bueno La cachetadona Me va a ella Siempre he sido Muy buena Para el nacerte Y nadie te promete Que te lleves mal Con ella Y tú te preguntas Oye Elson Pero Puta Tú no conoces A mi vieja Mi mamá Siempre me para Gritando ¿Y tú Te has preguntado Si alguna vez A ella No la han gritado? Oye Mi mamá No me escucha Y te he preguntado Si alguna vez La han escuchado O la hacen Muchos También Porque ser mamá O ser papá No viene con un manual Te lo vas a comer en feria Ser hijo es fácil Ser padre No lo es Y reza tú Que entierres tú A tu mamá Aún recuerdo Aquellas lágrimas Tan saladas Como el mar Que soltaste la mañana En que tuvimos Que pelear Y si te gustó esta canción No tiene ninguna excusa Para llegar a tu casa Y decirle a tu mamá En tus propias palabras Mamá Y si no puedes decírselo Ahora con esto del celular Mándale un mensaje de texto ¿Hace cuánto no le dices A tu mamá Que la quieres un poquito? Y los que no lo fueron ayer Ya no te me pongas triste Tu corona en mí estará Tú siempre estarás conmigo Dios no puede estar en todas las Por eso creo en las madres Es tu palabra de mamá